vamos a empezar una cocina más del urbano que les parece y hoy con ustedes pues primero cazuela de cobre porque porque voy a cocinar unos nopalitos y para qué voy a cocinar esos nopalitos bueno esos nopalitos los vamos a cocinar para hacer un picadillo ya está en esta carnita un picadillo con nopales como siempre digo los quitaculpas son mis nopales siempre que los combino con eso es como para quitar las culpas de cobre porque no haya de cobre porque simple y sencillamente agarra un mejor color por lo que suelta el cobre agüita en el fuego vamos a ver qué les parece unos ajitos un ajito con un ajito tenemos y vamos a partirle una parte de cebolla tenemos con esto de cebolla tenemos y le ponemos esto de cebolla le vamos a echar un chin de aceite de oliva que ya no tengo casi pero bueno con ese alcanza no hay problema le vamos a poner una pizca de sal bien procedemos con el ajo le damos peladita para que no nos tenga cosillas ahí bien echamos el ajo y como les decía lo que pasa es que hoy les voy a picar una picada normal ah 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 después vamos a poner en lo otro sartén no tenemos aquí listo le aprendemos su poquito cuando quiera es de contentillo le echamos su aceitito y aquí vamos a empezar a echar un poquito de mengambrea, lo que pasa es que ya había hecho yo la salsa esta salsa verde pues ya está lista, pero lleva verde ese tomatillo ajo cebolla y cilantro de preferencia de este tipo de cilantro que es mucho más oloroso y da mucho mejor sabor al guisado porque a diferencia del otro que es más carismático o sea que es más lindo, que es más para el pico de gallo y para adornar, que también tiene su saborcito por supuesto pero este lo aconsejo más este, este lo aconsejo más para el guiso en algunos lugares lo consiguen así como cilantro este pues de de rancho o silvestre ¿no? pero bueno es delicioso tiene un olor mucho más mucho más rico entonces de ese hice mi salsita la cual pues ya está lista y lo primero que voy a aventar es mi carnita ya como tiene cebolla y todo ya nada más agregarle los nopales casi al final nuestra carnita molida vamos a darle su primera zancochada le damos un poquito de sal un chín de pimienta y ahora que pasa un color cocinadito pues ya le avisaremos la salsa para que empiece a hacer este sonoro bonito y pues ya que estamos aquí platicando no olviden suscribirse de una vez ¿no? mire ya agarró color ya tiene onda ¿no? estos nopalitos pues ahí van ahí van dejemos lo que estén y háganse lo suyo mientras aquí pues ya le podemos aventar la salsita vámonos vamos a echarle más agüita aquí es donde ya le vamos a agregar un buen sazón al menos que colorecito de salsa verde ¿eh? uff uff ya combinado con estos va a ser un verde con café maravilloso móvelas móvelas nosotros pues bueno sazonador ya saben ustedes un que tengan por ahí si tienen caldo de pollo o una reducción de pollo que hayan hecho ustedes de algún caldo pues mejor ¿verdad? obviamente en esta ocasión pues le estamos echando el sazonador tradicional de deshidratado de algún consomé de pollo bien pues aquí dejemos que las cosas cocinen ya los nopalitos están agarrando su color ¿ya vieron? ya están agarrando su color de cocción se cocen bastante bastante rápido después nada más es cuestión de como una pasta colarlos y vamos a darle pero dejemos que hagan sus burbujas todo esto ¿no? mientras vamos a poner agüita para hacer un agua de jamaica hoy lo vamos a acompañar con un agüita de jamaica pues ponemos agua ya que tenga su hervor y esté chido y coqueto le vamos a agregar la jamaica mientras pues podemos reposar si quieren hasta les puedo pasear por mi casa un rato pues vamos para afuerita y como pueden ver ahí está la miel ya sabían dónde estaba ¿verdad? pues hay jardín por todos lados yo es más los dejo disfrutando ya que cogió un hervorcito ya los nopales están almost ready ya los acaba porque todavía van a tener otra cocción le damos una enfriada vertirlos por acá perdón voy a pasar voy a hacer un lago de jamaica cabras ya nos vertimos los nopalitos y vean nomás ya está agarrando onda y calorts nuestra mengambrea cosita ¿eh? ¿cómo ven? que rico ¿no? no hombre y se olieran el sabor está de perlas entonces como ya decía ya tiene cilantro mezclado junto con los tomatillos la cebolla y el ajo y después les enseño cómo hacer esas salsas que va a ser una diversificación maravillosa y acá estoy haciendo mi agüita de jamaica pues bueno esto no le queda más que de verdad dejarlo paciencia eso lo tenemos burbujeando ya está a los que trenzas y la agüita pues ya está un hervor cachondón ya sale humo entonces yo creo que es buen momento de echar nuestras hierbas ¿dónde la? lo estoy llevando a través de cómo se alimenta el urbano ¿eh? o sea esto es lo que hoy voy a comer obviamente y por lo tanto pues quiero mostrarles desde mi agüita fresca y mi guisado con mis tortillas hoy no comeremos arrocito hoy será así así nomás así nomás de sencillito y bien este dejamos unos minutitos y ya usted sabe apago y como todos los tés dejemos que haga su magia el agua caliente y extraiga y haga una infusión y esa la vamos a mezclar con agua y con azúcar y hacemos nuestra agua de jamaica acompañada de nuestro guiso que miren si ya le damos aquí una movidita todavía está un poco aguadón quiero que agarre un poco más de consistencia que se deshidrate un poco más y en unos 5 minutitos esto yo creo que ya está listones ya que esto está listones digo el agua para hacer el agua de jamaica aquí básicamente colamos drenamos bien la jamaica estamos listos con un cucharón de azúcar es bueno meter el azúcar ahorita que está caliente el agua de él para que se disuelva rápidamente y bueno acá ya le va que un poquito el fuego quiero que reduzca lentamente para que todos los sabores se amalgamen un par está perfecto tortillitas hechas a mano no son del día pero pues es que es imposible ¿verdad? viviendo en el rancho yo siempre que hago esto le pongo que se hidrate un poquito las tortillas las encapsulo en este caso tengo una que es muy chiquita pero si tienen otra más grande está maravilloso el chiste es que las encapsule para que suden y no se les hagan duritas y no se les hagan blanditas estas cosas llamadas tortillas hechas con maíz maravilloso y bien pues nada más que esperar se está enfriando a temperatura normal que aquí de todas maneras estamos a unas temperaturas un poquito bajas vamos a emplatar en este platito lindo y bonito como a nuestras tortillas hay que darle vuelta seguido para que no se nos quemen obviamente creen ahorita es muy buen momento de ponerle unas hierbitas de pasote se me había pasado pero nunca es mal tiempo ahorita que está mira burbujeando le integramos ese pasote y le va a dar un sabor sac sac para aquellos que saben acerca del pasote esto va a ser la hostia tío bien pues ya uy le voy a bajar tantito para que ese aroma agarre ya soltó ya soltó ya huele pasote si claro abuelita de batman soy tu nieto y estas tortillitas están a punto de caramelo como digo yo están blanditas suavecitas y es momento de empacarlas y mandarlas a canadá ah no no es cierto a la mesa que les parece ah uy jalisco miren nomás miren nomás que chulada ah 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 y no me queda más que sentarme a la mesa a degustar de mi agüita de jamaica y claro el picadillo en salsa verde con nopales ajá y las tortillitas hechas a mano así en cuartito para hacer cucharita y darle su primera mordida buen provecho y suscríbanse queridos amigos no se olviden aquí los esperamos con no se olviden de apelar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.